Los cachorros jesuitas, los jóvenes jesuitas, cuando acabamos el noviciado, nos quedan todavía 10 años o 15 años de estudio por delante. Y en aquel momento, en los años 80, se vio bueno que abriéramos el ámbito de la filosofía a ciencias más sociales. Y en aquel momento elegí antropología, me parecía que era lo que podía fecundar más esta escucha de los signos de los tiempos. Los cinco años en la Universidad Central de aquí de Barcelona fueron muy enriquecedores, primero por la conversación con el mundo laico de mis compañeros, que me interrogaban y me ponían en cuestión mi opción de vida, y eso fue también muy sano, las conversaciones que tuvimos ahí en el bar, en la facultad. Y además de este contacto con mis compañeros, fueron los cinco años de antropología, es decir, la mirada sobre otras culturas, no como una extrañeza, sino como la pluralidad del hombre en busca de su propio sentido. Y ahí fue mi primer contacto con las otras tradiciones religiosas. A los 20 años empezaba a leer los Upanishads, el Tao Te Ching, el Bhagavad Gita, los sutras budistas, y a mí aquello me fascinó. Incluso en algunos momentos tenía la sensación de que esos textos comenzaban donde los textos cristianos acababan. Es decir, que místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que son alturas impresionantes de nuestra tradición, pero excepcionales en su conjunto de la tradición cristiana, pues eran casi los puntos de partida del hinduismo, del budismo o del taoísmo. Hoy en día la globalización tiene cuotas muy serias que estamos pagando, nos rebota en cosas negativas, pero ciertamente tiene muchas cosas positivas, y es darnos la conciencia de ser una única familia humana. Y entonces las tradiciones religiosas acaban siendo, yo así las concibo hoy en día, sub-tradiciones de una gran tradición que es la búsqueda del ser humano de lo eterno, de la ultimidad, de la experiencia última. Las tradiciones religiosas son diferentes lenguajes, diferentes cauces, diferentes incursiones en el misterio del ser, en el misterio de lo real, que articulan con sus textos, sus danzas, sus imágenes, sus silencios, sus métodos de meditación, de interiorización, esta obertura a la ultimidad.